El río Vadillo Fue testigo de que te quise En sus arenas quedó el reflejo del gran amor De una pareja que allí vivió momentos felices Que ante sus aguas duró quererse con gran pasión De pronto llegó la noche Se ven los astros en el firmamento Mira la luna allá atrás del cerro Que nos trae su luz, amor no tengas miedo De pronto llegó la noche Se ven los astros en el firmamento Mira la luna allá atrás del cerro Que nos trae su luz, amor no tengas miedo Mira el paisaje contempla el cielo La luz radiante de aquel lucero Mira el paisaje contempla el cielo La luz radiante de aquel lucero Oye las aguas del río que están haciendo coro para divertirte Porque ya se han dado cuenta que yo sufro mucho cuando tú estás triste Entonan las aguas Su bella canción Dicen que esta noche Llena de encantos Con vida el amor Dicen que esta noche Llena de encantos Con vida el amor Dicen que esta noche El río Valdillo Con su canto Te convenció Y tú accediste sensiblemente A quedarte allí Esa es la noche Que más recuerdo Y venero yo Porque apacible Fuiste conmigo Al decir que sí Ya llegó el amanecer Ya llegó el amanecer Cantan las aves al nacer el día Mira los rayos del astro rey que vienen saliendo ahí en la serranía Oye el cantar de los campesinos Oye el cantar de los campesinos Como un juguete a la orilla del río Pero muéstrame una cosa Que sea más hermosa que sea más hermosa que el cariño mío Si algún día peleamos Por algún motivo Si reconciliamos Que sea en la orilla del río Valdillo Si reconciliamos Si reconciliamos Que sea en la orilla del río Valdillo